Bienvenidos a un nuevo video, hoy un video informativo acerca de los tornillos que se usan para el cielo raso, para adurro, para placa de yeso. Si tienen que comprar y no saben cuáles son, este video es para ustedes. Estos son las fijaciones, esto es lo que hace que agarrar los perfiles a la pared. Estos se llaman T1, que son estos chiquititos plateaditos que sirven para agarrar los perfiles entre sí. Fíjense que los T1 son punta mecha, esto cuando gira funciona justamente como una mecha para agujerear el perfil. Y estos son los T2, que son estos negritos que se usan para fijar las placas de yeso contra el perfil. Y los T2 son punta aguja, que esto agujerea la placa sin problemas. Y las placas están ahí de 9 milímetros, hay de 11 y hay unas verdes que son de 11 milímetros que se usan cuando hay humedado para hacer los cajones, por ejemplo acá por la condensación. Generalmente estas se usan para pared, estas algunas usan para techo que son de 9 milímetros, son más finitas, pero otros verdes directamente usan todo de 11 milímetros. Porque estas como son finitas, algunos directamente usan estas que son las de 11 milímetros y hacen techo y pared con esto. Bueno, esto ha sido todo, una breve información sobre los tornillos y las placas que hay que comprar, después el cálculo, bueno, según los metros que vayan a poner. Yo tenía otro vídeo en el canal sobre el Durlock y esta información no la había dado en ese vídeo. Así que bueno, espero que les haya sido útil el vídeo, nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!